En el cual haremos la historia de la fuga de Sinaloa, que muy... Mazatlán, 26 kilómetros, ya estamos por... Decidió de Mazatlán, a las 2 de la mañana, se escapó de este penal Se escaparon 96 reos de aquí, de este penal de Mazatlán Hicieron un túnel, el cual jalaba 30 metros La fuga de Sinaloa, es una composición de nuestro amigo Julián Garza Como no, el viejo Paulino, casi nadie, el viejón Fíjate bien, se llamaban José Luis y Julián Pero un locutor les dijo, no, se ve medio raro Que se llame Luis y Julián Antonio Aguilar, Antonio Aguilar interpretando las canciones de Julián Garza Le estamos dejando aquí ahorita exactamente la fotografía Que la que le ayudó a Rodrigo López a escapar de aquí Fue su esposa, se llama Célida López Célida López ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí, ya casi llegando al bello puerto de Mazatlán En el cual haremos la historia de la fuga de Sinaloa Que mucha gente tiene como confusión ahí, diciendo que es presidio de Mazatlán Otro diciendo que es de la fuga de Mazatlán Pero originalmente la canción se llama La fuga de Sinaloa Esperando que les guste la historia que les vamos a traer Mazatlán, 26 kilómetros, ya estamos por llegar para esos videos de historia que vamos a hacer ¿Qué tal queridos amigos? Pues estamos otra vez con una nueva historia Y estamos desde aquí, desde Mazatlán, Sinaloa El puerto donde encontrarás mucha diversión, muchas mujeres hermosas Mucho vato también Pero aquí tenemos, hablando de vatos, tenemos a nuestro amigo Iván Cuevas ¿Qué onda mi compañero? Aquí andamos de nueva cuenta, pero aquí andamos a la orden y ya se la sabe Ah pues aquí lo tenemos de invitado porque esta canción que les vamos a presentar Es la de, mucha gente le dice presidio de Mazatlán Presidio de Mazatlán Exactamente Pero como usted me comentaba, se llama La fuga de Sinaloa para el que no sabía Y por ahí mi compañero les va a platicar un poquito del compositor y un poquito de la historia Para que conozcan un poco más de este tema Así es, se llama La fuga de Sinaloa Y mucha gente la conoce como Presidio de Mazatlán, La fuga de Mazatlán Y no, realmente es la fuga de Sinaloa Pero, le recordamos que siempre estamos patrocinados ahorita por nuestros amigos de Casa Beltrán Ya fuiste a Casa Beltrán Muy deliciosa la comida, se lo recomendamos 100% Está bien riquísimo, los tamalitos, la machaquita, el chilorio, a toda madre A toda madre, Casa Beltrán, le mandamos un saludazo a nuestro amigo Héctor Y a su mamá Marta, que son los que la atienden personalmente Está en el kilómetro 6 a la salida norte en Culiacán Son ricos desayunos y comidas de martes a domingo Pida el Don Héctor, está riquísimo el Don Héctor Chulada, chulada, chulada Bien recomendado Así nomás Y también nuestros amigos de Altata Fishing En donde usted puede ir a tirar la caña A sacar el marlin Tienen paquetes ahí Que incluyen la carnada, el yate Pues todo, o sea, para ir a la pesca Y también Casa Casa en Altata En Altata la bola, donde usted puede descansar ¿Cómo la ve? Quiere mal, le hizo un huevo la carnada, la casa Todo, pues que espera, que culpa Nomás ahí estamos al diante Así nomás, pero volvemos Volvemos con esa canción La fuga de Sinaloa Pero no sin antes decirle a nuestro amigo Iván Cuevas Al cual pueden seguirlos en sus redes sociales Que nos deleite un poquito con su música Recuerden que vamos a tener la entrevista De los aferrados de la sierra Que vienen desde Durango los viejones Pero pues ahorita estamos con nuestro amigo Iván Y nos puedes acompañar un poquito con la canción Claro que sí, le vamos a cantar un pedacito y dice Presidió de Mazatlán A las dos de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre con mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Del mérito Culiacán Lo trajeron esposado Los jueces de ese penal Exigían su traslado Su delito era pagar Donde estaba reclamado Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se le vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Armada de metralleta Llegó su esposa querida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penal entró con fuerza Iba a jugarse la vida Logró fugarse Rodrigo Que a la justicia burló Un celador que es amigo También la mano le dio Atrás quedaba el presidio Con su esposa se alejó Sin alo a linda tierra Ya me despido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Porque la ley por donde quiera Ahorita me anda buscando Antipues el Rodrigo López Bueno él no se debe decir Pero nuestro amigo Nuestro compas El amigo Rodrigo López Se escapó Se escapó Y dicen por ahí Me llegó un datillo Un dato nuevo Un dato nuevo Que ahí la señora La que entró con fuerza Se llamaba Célida Por ahí nos están acabando de comentar Quien sabe La leyenda cuenta Célida se llama La esposa La que le ayudó A escapar a Rodrigo López De aquí De aquí mismo De la Penny de Mazatlán Pero para darles Un poquito de información Esta no te la sabías En el 14 de noviembre De 1989 Se escaparon 96 reos De aquí De este penal De Mazatlán Hicieron un túnel El cual Jalaba 30 metros Y de la barda perimetral 3 metros Hacia acá Imagínate O sea que el chaparrito No lo inventó Nomás cabía el cuerpecito Cabía el cuerpecito Y de ahí se escaparon Pero volviendo al tema De la canción La fuga de Sinaloa Es una composición De nuestro amigo Julián Garza ¿Quién no conoce Julián Garza? No, como no El viejo Paulino Casi nadie El viejón Casi nadie El viejo Paulino Una chula de corridones Que compuso el viejo Los pistoleros famosos Las tres tumbas Las tres tumbas Casi nadie Fue un clásico De toda la vida Así es Los colos que pistea uno Pues sí Julián Garza Que empezó En los años 70 Hizo el corrido Este De la fuga de Sinaloa Pero también Julián Garza Cuando empezó Sus primeros pininos En la composición Él seguió Con su mamá Lupita Que cantaba En la cocina Y él escuchando Entonces de esa manera Fue como empezó Las composiciones Y un amigo Él le dijo Oye eres bueno Para componer Le dijo Debería de jalar A huevo Entonces Las primeras composiciones Que le pidieron Fueron de los grupos Famosos Como los cadetes De Linares ¿Quién no conoce Los cadetes de Linares? ¿Quién no conoce Los cadetes de Linares? ¿Cuántas borracheras Interminables? Y así es inútil Que vuelvas Hay no más Hay no más Una página más Los cadetes de Linares Fueron las canciones Que Una canción Que no más Las mujeres quedan Pero también Carlos y José Con la canción Las tres tumbas Que Déjenme decirles Que Julián Garza Echaba a volado A ver a quien le tocaba Las canciones A ver Hoy no más Que la suerte decida Que la suerte decida Fue un excitazo Esas dos canciones Con Carlos y José Y con Y con este Los cadetes de Linares Que tenía otra Que se llamaba Los pistoleros Famosos Pistoleros Que fueron famosos Poco a poco Se han ido acabando Así nomás Los pistoleros Famosos Y dijo Pues a quien se la doy Pues nada más Y nada menos Que los cadetes de Linares Se la dio a los cadetes de Linares Y le hicieron pedazo Los cadetes de Linares La neta Entonces Fue cuando dijo Julián Garza Bueno Dijo Si me está yendo muy bien Con estas canciones Por qué no Yo interpretarlas Y fue cuando Julián Garza Digo Julián Garza Y su hermano José Luis Garza Formalizaron el grupo Fíjate bien Se llamaban José Luis Y Julián Pero un locutor Les dijo No Se ve medio raro Que se llame Luis y Julián Luis y Julián Hay casi la leyenda De la música norteña Por ahí Luis y Julián Como no Chulada A los viejones A esto le decían Los amos del corrido Los amos del corrido Porque empezaron a cantar Muchas canciones Durante 30 años Julián Garza Y su hermano también Durante 30 años Estaba en el grupo Luis y Julián Que fueron grandes éxitos Los que tocaron Por ejemplo De Julián Garza Como sabemos La de Fuga de Sinaloa Y pues Tuvo más de 150 corridos Más de 200 canciones Las cuales son interpretadas ¿Por quién crees? Por He escuchado que Grandes cantantes Que Ramón Ayala Que Lorenzo Monteclaro Pues muchos de los músicos norteños Leyendas en Pues allá Que son para el norte De Nuevo León Por aquel rumbo Me imagino que muchas canciones Del señor Luis y Julián Del señor Julián Garza Son muchas composiciones De él Y muchos grupos También ya de cada regional Es que Como decir El Chapo de Sinaloa Sí, sí Pues por mencionar Algunos Que recuerdo Que interpretan Canciones de mi compa No, no Y déjate eso Nada más y nada menos Que el señor En ese Bueno, Antonio Aguilar Antonio Aguilar Antonio Aguilar Interpretando las canciones De Julián Garza Le estamos dejando aquí Ahorita exactamente La fotografía Para que lo conozcan A Julián Garza Y las fotografías Con Lorenzo de Monteclaro Con Ramón Ayala Y les estamos dejando Ahorita para que las vean Pues estos viejones Pues imagínense Los temerarios Ramón Ayala Rocío Durcal Cornelio Reina, etc Fueron intérpretes De las grandes canciones De Julián Garza Y pues como les digo 30 años 30 años Y recuerde Que la que le ayudó A Rodrigo López A escapar de aquí Fue su esposa Se llama Célida López Célida López Bueno, pues con esto Damos por terminado Para que ustedes conozcan En donde sucedió Este acontecimiento De aquí En el presidio de Mazatlán Aquí mismo Desde Mazatlán Sinaloa Iván Muchísimas gracias Por habernos acompañado Estamos a la orden Ya se la sabe Y estamos a la orden Con su público Y vayan a verlo Y suscribanse al canal Y al de Iván Cuevas Acuérdense Porque ya vienen Temas nuevos Y esperen La historia El corrido De Mazatlán De José Alfredo Jiménez Saludos Ah, ah, ah Espérenme, espérenme, espérenme Antes de que no se me olvide Quiero mandarle un saludo A mi compa Noé Y a mi compa Alejandro De la Chevrolet Allá en el Zapata Que me pidieron un saludo A los viejones Y al hermano de Alejandro Que se llama Sergio Saludos a todos Saludos a todos ustedes ¡Gracias!